¡Hola, cáncer! Hoy es miércoles 27 de mayo de 2020 y no victimices algunas situaciones. No necesitas ser salvado o salvada por nadie. Eres tú quien debe darte el lugar e importancia que tienes, que es majestuosa. Eres uno de los signos más cariñosos y con más cualidades emocionales de todo el zodíaco. El cambio empezará cuando así tú lo decidas. Apóyate en tu sentido común y tu intuición. No es necesario que justifiques lo que haces o dejas de hacer ante los demás. No necesitas rendir explicaciones a nadie. Debes ser sincero o sincera que es contigo mismo y verás como lo demás irá fluyendo y tomará su curso de forma natural. Tus seres queridos dependen de ti y de tus esfuerzos diarios. Por ello, no debes decaer ni disminuir tu capacidad como ser humano, ya que son muchos los desafíos que se te presentarán a futuro. Y debes procurar, por ende, dar la cara y enfrentar dichos desafíos con entereza y coraje, tanto por ti como por los tuyos. Debes dejar de lado ese pensamiento tóxico de que a veces caes en debilidad, que piensas que eres menos que alguien, porque es que no es así. Eres un signo grandioso, con unas cualidades que ya le gustaría, a más de otro signo, llegar a tener las que tienes tú. Claro que puedes. Además, la debilidad solo es un concepto equivocado que tienes de ti mismo o de ti misma a nivel mental. Una vez que te decidas a liberarte de esos viejos y retrogrados patrones de pensamiento, tu mente podrá ser libre y de forma inmediata tú también lo serás, ya que al no ponerte límites de ningún tipo, podrás ir materializando cada una de tus ideas y sueños de forma completamente exitosa. Procura pensar con astucia e inteligencia que eres capaz y fuerte. No dudes en demostrar tu destreza como ser individual en todas y cada una de las oportunidades que se te presenten, ya que así te darás cuenta de que todo lo que vale la pena conlleva un esfuerzo significativo. Por lo tanto, adelante con eso. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, si no te relajas y trabajas por controlar un poco tus ansias y preocupaciones por la rutina diaria, seguirá siéndote complicado el conciliar el sueño por las noches. Últimamente puede que te vayas a la cama muy tarde y cuando al fin consigues dormir, por la mañana despiertas cansadísimo o cansadísima y apenas con ganas de hacer demasiado. El cansancio mental es seriamente peligroso cáncer y si no haces nada para mejorar tu estado actual, será mucho lo que podrías lamentar a posteriori. Así que pon de tu parte y trabaja en pro de tu bienestar físico y mental, ya que el dormir bien no solo te afecta mentalmente, sino también físicamente, ya que el cuerpo no descansa como es debido y por ende, al llegar la mañana siguiente, no cuentas con las energías que necesitas para hacer tus cosas de forma oportuna. Por los momentos intenta terapias naturales por iniciativa propia. De no conseguir resultados óptimos, acude sin más tardanza a un especialista en el área. Para el tema laboral, debes aprender que las buenas oportunidades laborales no te caerán del cielo. Debes tú mismo o tú misma buscarlas con determinación y entusiasmo. Si quieres una vida estable y económicamente solvente, debes poner de tu parte y dejar los prejuicios a un lado. Ten presente que todo trabajo dignifica, ya que son tus esfuerzos los que irán generando el dinero que necesitas para vivir y desarrollarte en sociedad. Hoy además tienes una posición astrológica entre Júpiter, Saturno y Plutón que generan ese sentimiento de responsabilidad en ti, o sea, ese sentimiento de que es necesario centrarse. Tanto si estás trabajando como si no, incluso si estás trabajando desde casa. Ese sentimiento de pertenencia al trabajo será el que te dará la victoria anhelada. Si estás buscando empleo, depende del país, ya sabes que andan las cosas revueltas en muchos de ellos y en la mayoría está paralizadísimo el trabajo, así que habrá que esperar. Pero puedes aprovechar este tiempo para seguir formándote y tener presente que el esfuerzo o la dedicación de hoy será la estabilidad del mañana. Así que sigue formándote cáncer. Para el tema económico financiero, no cuentes con lo que simplemente no es tuyo. Así como pretendes que se te valide como ser humano productivo, tú también debes demostrar respeto por los intereses económicos ajenos, en el sentido de que cada persona gana lo suyo, pero es que tú también, si te enfocas en lo tuyo, puedes llegar a ganar un montón. Puede que ahora no tengas la cifra concreta que a ti te gustaría tener. Pero no significa que siempre vayas a estar así, significa que es un paso previo a la cifra que al final vas a tener. Llegará a tus manos un dinero que tendrás que saber administrar muy bien, eso es lo que marca Júpiter con la posición lunar, que por cierto, la luna hoy está en tu signo hasta las horas del amanecer en Europa, que ya pasa al signo siguiente, al signo de Leo, pero vamos, que todavía tienes tu estela lunar ahí bien marcada, lo cual refuerza mucho tu sentimiento a todos los niveles y en cuanto al tema financiero, pues a tomar sobre todo conciencia de lo que es válido, de lo que es importante para ti a nivel económico. Y en cuanto al tema del amor, procura ser de apoyo a tu compañero o compañera sentimental si tienes pareja. Solo así conseguiréis el equilibrio menester para forjar juntos la felicidad como pareja. No hay nada más espléndido que amar a la persona correcta y que la misma se sienta verdaderamente a gusto a tu lado. No tiene precio alguno, el amor es un tesoro y muchas veces difícil de encontrar, pero ya tú, al tenerlo, debes plantearte como principal objetivo el mantener el estado de alegría y buena vibra de la que ahora tanto tú como tu pareja gozáis. Con esfuerzos diarios, cada uno podrá ir aportando su granito de arena, a la unión como tal, claro, y muy pronto os sentiréis más que orgullosos al ser testigos de que el amor siempre merece el esfuerzo y el tiempo invertido. Y esto se aplica tanto para los que ya estáis juntos como los que estáis un poquito separados por la situación, o sea, no porque haya ninguna crisis en la pareja, sino porque a lo mejor estáis en puntos geográficos distintos. Si estás soltero o soltera, el amor llega cuando menos te lo esperas cáncer. Por ello, de nada te servirá atormentarte a ti mismo o a ti misma por comentarios de terceros que te hacen sentir un poco frustrado o frustrada al caer en cuenta de que por los momentos no tienes pareja. No debes preocuparte al respecto, debes cultivarte internamente, todo pasa cuando tiene que pasar, ni antes ni después. Lo que debes hacer es relajarte y saber que en el momento que menos te imagines, llegará a tu vida la persona ideal para compartir precisamente eso, tu vida, y formar junto a la misma recuerdos maravillosos y satisfactorios. El tiempo será tu mejor aliado en tu deseo de conseguir el amor, así que ánimo con ello. Y para el tema energético, tu energía está mediana, con sensación de ansiedad o cierta tensión por las horas de la noche. Como ser humano competente que eres, debes priorizar tus objetivos y sin dudas, hacerlos realidad en la medida de lo posible. El universo te servirá de apoyo siempre y cuando seas agradecido o agradecida con cada oportunidad que tengas ante ti, que además será súper importante. Así que tu energía, aunque pueda estar mediana, le sacarás todo el uso que los astros predisponen. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu capacidad de trabajo y destreza. Te guiará por el camino que sea más beneficioso para ti. Ya sabes que, como te he comentado otras veces, tienes muchísimo talento en muchísimas cosas y para tus propósitos de vida puedes enmendar esa situación. Por lo tanto, sigue adelante en busca de tu felicidad. En negativo, cuidado con actuar desmedidamente en algunas ocasiones, que podría traerte problemas serios. Piensa bien lo que vayas a decir o hacer, ya que podrías ocasionar malos entendidos que sin duda no te traerían nada bueno. También ten cuidado con el subestimarte a ti mismo o a ti misma. Podría ocasionar que no saborees el éxito tal y como lo deseas. Así que nada de dudas, cáncer. Puedes hacer todo lo que te propongas, siempre y cuando sigas confiando en ti. Para el tema de los estudiantes, priorizar tus capacidades como estudiante debe ser por ahora tu principal objetivo, ya que al ser más eficiente en tus actividades académicas diarias, serán muchas las satisfacciones que conseguirás a futuro, ya que no solo crecerás en lo profesional, sino también en lo personal. Al ir mejorando tu capacidad de análisis e interpretación, la lectura podría serte de gran ayuda en dicho propósito, así que da lo mejor de ti. Hoy, si tienes que estudiar desde casa, sobre todo el tema de la memorización, los esquemas y pasar a limpio apuntes, es una herramienta, bueno, son tres herramientas fantásticas para interiorizar el conocimiento. Así que no te rindas. Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas de tu mismo signo, tienes un día brillante, con una energía fantástica, reluciente, propenso, propensa a la comunicación y al éxito. En segundo lugar, con personas del signo de Géminis, tienes un día equilibrado, paciente, armonioso y además con una comunicación también muy efectiva. Y en tercer lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día calmado, armonioso y tranquilo, con una capacidad de liderazgo absoluta. Como es del elemento fuego, el signo de Leo, y tú eres de agua, pues la verdad es que hoy, sólo hoy, os podéis entender súper bien para temas que tengan que ver con iniciativa, con lanzar algún producto si trabajáis juntos, para iniciar algo en común, sea lo que sea que tengáis. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Virgo, pero ya sabes que sólo por hoy y sólo si discutes. Deseo que tengas un día excelente y brillante. ¡Hasta mañana, cáncer!